Yo he hecho porque pensaba que era un empleo público de estos calles que financia la Unión Europea y me apunté y era para chavalillos. Y pienso que a través de este correo que mandé me llamaron los de Vives. Me hizo la entrevista Aurora y bueno, empecé el curso. Fue empezar el curso, me llamaron para trabajar en Centauro, en una empresa de Málaga para limpiar coches por dentro. Y ahí estuve dos meses. Y aparte de estar trabajando, pues iba echando currículos, me iba por aplicaciones de empresas de trabajo, pues me iba inscribiendo en ofertas hasta que salió la que hoy día es mi trabajo. Llevo cuatro meses y estoy muy contento. No he querido dejar el proyecto Vives porque a mí me ayudó bastante. Yo estaba parado, me había separado. Estaba muy negro todo, lo tenía muy negro. Y bueno, poco a poco he ido saliendo y hoy día pues de lo que antes me costaba expresarme fuera, que era más bien tímido, vamos a decir, y ahora pues no me cuesta nada expresar competencias, valores, cada mañana poder ir al trabajar, la constancia. Y todo esto pues me va, el único valor que me interesaría es la paz interna. Y así es el que más cuesta. Bueno, poco a poco. Tengo 49 años y yo habilidades tengo bastantes. Toco un poco Photoshop, hago alguna animación que otra, para entretenimiento, no soy un experto. Veo muchos tutoriales y voy haciendo. Incluso he llegado a hacer un par de logos para el Vives Hospitalet. Uno muy oscuro, otro muy de color. Y bueno, que gracias a Vives puedo flotar hoy día. Porque yo ya lo dije, yo encontré trabajo pero no quiero perder esto, porque esto me va a ayudar. Y así ha sido. Y fíjate, son seis meses ya casi, en Vives de Hospitalet. Y bueno, en mi trabajo he ayudado a un compañero a que entrara cuando yo dejé en esto del lavadero el puesto, entró él a trabajar. Y si puedo ayudar a alguien, pues siempre estoy ahí, porque esto es una cadena entre nosotros mismos. Uno ayuda a uno, otro ayuda a otro y poco a poco pues vamos haciendo. Porque realmente, como han dicho esta mañana, uno solo no llega a ningún lado. Gracias. 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 Gracias.